Resurge del confín de los silencios Se frenan las agujas de un reloj Cuando son las doce y la vigilia da comienzo a pesadillas Que usted nunca imaginó en un cuento de terror Buscando la sombra de algún armario Abandonados en un rincón Temirles como una noche larga Llevaro como otro bicho sin sol Ven a cantar, llorar, reír, sentir real Esta era ficción Donde el oscuro ilumina cada canción Si alguien se asusta, alguien rió Este es el juego que comenzó Hoy se confunde la emoción Alegría sin pensar En un cuento de terror Ante ese calor Por el vertín Inmenso abismo El misterio de vivir Se abraza el miedo Que es el motor Que es el motor De conocida dimensión Atados a un hilo de lujo Van recorriendo Van recorriendo Las avenidas indeseables Si el reloj Y el reloj Acusa y son las tres La luna es encandilada La luna es encandilada Y el reflejo les hace mal Un ansíbal Y el lugar Con la ciudad El norte Volverá A sogar Desagradar Desagradable Mueca Montro De ciudad Con confort Tanto amar El sol vuelve A girar Girar la copa Girar a contrapedal Pecando El carnaval Una vez más Volverá La magia y real Bendigos y vecinos En el quina Sin marón En un cuento de terror ¡Oh! Oh! De pronto se vuelve El playa El ir Saborar Y Saborar Y Saborar El camino De un miedo Que el viento Vuelve Otra vez Se esconde En su dimensión Se amarra Un hilo De calma Si la muerte misma Es un miedo Que no se asuste Mi alma Y así correr Sin darnos cuenta Que no es taromotor Morir y reinventarse En otra nueva función ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Volverá Una vez más Carnaval Ya se va Te canta y baila Doña Bajarda Va en maquillada A buscar las carcajadas A otra barriada Y regresará Ya se va Y la pesadilla De un nuevo invierno Y en otro barrio Mar Volverá Esa monstruosa ciudad Cierta Sactoña La luna Y su andar Con los pies Juntos Y la luna Y su andar Saborar Con los pies Y de vuelta Correr Sin darnos cuenta Que no es taromotor Morir y reinventarse En otra nueva función ¡Adiós! Ya se va a tejar y bailar, gloria va a tardar, mal maquillada, a buscar las carcajadas, a otra barriada y regresará. Ya se va a tejar y bailar, gloria va a tardar, mal maquillada, a buscar las carcajadas, a otra barriada y regresará. Ya se va a tejar y bailar, gloria va a tardar, mal maquillada, a buscar las carcajadas, a otra barriada y regresará. Se va, se va, se va la burga, se va la bata cuando quiera. Se va, se va, se va, se va, se va, se va la bata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!